Es Alberto Cerezuela, como escritor y uno de los impulsores de la editorial Círculo Rojo, una jornada muy especial. Sinceramente, y aunque suene atópico, es mi día favorito del año. Es un día de sueños. Tantos sueños literarios de los escritores como yo, que hemos conseguido llevar ideas, llevar trabajos en forma de libro, y sueños de editor, como representante de la editorial Círculo Rojo, de la que soy coeditor, pues también cumplimos sueños de editar los libros de los autores, con lo cual yo te digo un día para estar muy contentos. Almería es la tercera productora editorial de Andalucía. Para Círculo Rojo, a pesar de la crisis, 2013 ha sido un año espléndido. La editorial acaba de cumplir seis años y en el último hemos editado 700 libros, en época de crisis y estando en Almería, que no suele estar aquí la élite de la literatura, que normalmente los editores están en Madrid, Barcelona y tal, con lo cual vamos a un motivo de satisfacción. Y este 2014 queremos superar esa barrera de 700 libros que editamos en 2013. La mayor parte de las librerías han preparado actos especiales para acelerar este Día del Libro, en el que se conmemora el fallecimiento de dos grandes de las letras universales, Cervantes y Shakespeare. 150.000 libros configuran los fondos bibliográficos de la Biblioteca Pública Provincial Francisco Villaspesa, el libro más antiguo data del siglo XVI, La Joya de la Corona. Nos hemos adentrado en sus almacenes para ver los libros que forman parte de la historia de esta tierra de Almería. Es uno de los tomos del diccionario Tesauro, el libro más antiguo de la biblioteca, data de 1550, fue restaurado hace algunos años, escrito íntegramente en latín. La mayoría han llegado procedentes de monasterios o conventos o donaciones de particulares, como el del propio Villaspesa, poeta y dramaturgo que da nombre a la biblioteca almeriense. Custodiar estas joyas es una de las responsabilidades del centro. Bueno, pues creo que supone una gran responsabilidad, ¿no?, por parte de todo el equipo que formamos la biblioteca, porque, bueno, como bien dice, son nuestras joyas, son nuestra historia. Entonces, como nosotros, como responsables de la biblioteca, de los libros, de toda nuestra historia, no seamos responsables y conscientes de lo que tenemos entre nuestras manos, entonces, ¿quién lo va a conservar, no? En la trastienda se lleva a cabo el proceso de conservación. Se piensa en todo, como estas etiquetas que, para evitar tocar el libro demasiadas veces, lleva la información necesaria. Es todo un lujo recorrer la sala donde se guardan años de historia de la literatura. Aquí solo llegan los investigadores, aunque en ocasiones también se les muestra a los más jóvenes para que aprendan el amor por los libros. Pero nosotros en alguna visita los adentramos en los depósitos. Y solo ver la cara de estos niños, de sorpresa, de querer tocar esos libros, yo creo que si tuvieran más la oportunidad de poder tener entre sus manos libros de esta categoría, amarían más los libros en papel. Un amor incondicional cuando ves un libro que se ha escrito hace varios siglos y llega intacto hasta tus manos, todo gracias a bibliotecarios y restauradores. Y en el Centro de Arte Museo de Almería podemos ver la exposición que ha traído hasta la capital unas obras poco conocidas de Picasso y Dalí. Son sus diseños en el vestuario para obras de teatro. En el caso del artista malagueño, se encargó de la vestimenta utilizada en una adaptación de la obra el sombrero de Tés Picos y Dalí lo hizo para don Juan Tenorio. Llegó de la mano de las Jornadas de Teatro del Siglo de Oro, pero estará en el Centro de Arte Museo de Almería hasta el próximo 18 de mayo. No se lo pierdan. Llegó de la mano de las Jornadas de Teatro del Siglo de Almería hasta el próximo 18 de mayo. Y como saben, el tiempo es algo muy inquieto y se nos ha escapado por los pelos. Lo hemos cogido de la solapa y se lo vamos a ofrecer ahora íntegro. Mañana jueves terminará de pasar un frente con algunas nubes de tipo medio y alto sin consecuencias. Las temperaturas no van a variar demasiado. De momento, las más altas hoy han oscilado entre los 20 grados que han compartido Adra y la capital y los 23 de Huerta Lovera. La de mañana será otra jornada de cielos poco nubosos. Los vientos, flojos y variables en el interior de componente oeste por la tarde. En el litoral habrá rachas muy fuertes también por la tarde. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o en ligero ascenso para la capital.